i pero el tema está muy bueno tenemos que grabar jamás y nunca, jamás y nunca va a ser la misma sandunga la sandunga, el sabor cubano hay que buscarlo, hay que buscarlo nunca y hasta el éxito desde la cuna de Cuba y el sanz es el tarro de la república dame un besito en la boca vamos a dejar el orgullo mami quiero que seas mía mami quiero ser tuyo dame un besito en la boca vamos a dejar el orgullo mami quiero que seas mía mami quiero ser tuyo oh, 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 oh mami quiero que seas mía mami quiero ser tuyo oh, 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 oh mami quiero que seas mía mami quiero ser tuyo vuelvo pa' ti mami, te atarde desde hace rato yo quiero que me des un beso y síguelo bailando no te preocupes por la gente que no está mirando nadie se imagina como la estamos pasando su mano va a acestar no te hagas de rogar ve a ti un poco más y duerme el orgullo letras dame un besito en la boca vamos a dejar el orgullo Era mami quiero que seas mía mami quiero ser tuyo dame un besito encima vamos a dejar el orgullo nami quiero que seas mía mami quiero ser tuyo oh, 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 oh mami quiero que seas mía mami quiero ser tuyo Mami quiero que seas mía, mami quiero ser tuyo Dame un besito mami que la noche es toda tuya Ya deja la mola, no me fume tanta bulla Hoy estoy pa' party, estoy pa' jarte cabulla Hoy sí que se te parten las bulla DJ Manny, oh yeah I wanna kiss you baby The party's full in the club We're gonna dance so much Dame un besito en la boca Vamos a dejar el oscuro Mami quiero que seas mía Mami quiero ser tuyo Dame un besito en la boca Vamos a dejar el oscuro Mami quiero que seas mía Mami quiero ser tuyo Oh, 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 mami quiero que seas mía, mami quiero ser tuyo Oh, 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 mami quiero que seas mía, mami quiero ser tuyo Quiero que te pases del límite, quiero que te peguen manos del límite Quiero que me des un besito en la boca, pa' yo pa' estar loca y pa' que tú te vuelvas loca, nene Bodeaba del mundo que la casa indica, sube lo maní para que suene diferente esta noche Si no me das un beso, oh, 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 mami quiero que seas mía, mami quiero ser tuyo Oh, 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 mami quiero que seas mía, mami quiero ser tuyo Oh, 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 oh Nada más mantén el teléfono Que voy a hacer una cosa Sentado ahí Voy a estar en el sentado Sentado aquí ¡Venga, tomándose ver, dale! ¡Venga, tomándose ver, dale! Nada más mantén el teléfono Que voy a hacer una cosa Sentado ahí Voy a estar en el sentado Sentado aquí